hola cómo estás te doy la bienvenida a este ciclo de síntomas desde la bio decodificación voy a hablarte hoy de aquellas lesiones que se manifiestan en el tobillo la articulación del tobillo tiene que ver con conflictos de desvalorización en el movimiento en desvalorización en dar el paso el tobillo también dentro de las líneas del esqueleto tiene que ver con la edad de los tres años y también toda la el miembro inferior y específicamente el tobillo y el pie tiene que ver con la madre entonces todos los conflictos que puedan estar relacionados con movimiento con un conflicto en la dirección pueden dar lesiones del tobillo puede ser también sentir que no estoy tomando el buen camino no estoy en la decisión correcta y a veces hay que ver por supuesto si esa persona usa el tobillo para algo en especial porque puede ser que sea una persona que justamente su trabajo su labor su tarea la lleva a cabo usando esta articulación como pueden ser deportistas o bailarines entonces puede haber habido un evento por supuesto un bioshock que incluyó este resentir de desvalorización en el movimiento puede ser un conflicto de obstinación al no querer aprender del otro puede haber un conflicto de separación respecto a la madre en la parte exterior tiene que ver con el rencor y la parte interior con la obligación y una lesión muy común a nivel del tobillo es el esguince no que tiene que ver con la porción más blanda de justamente esta articulación los ligamentos los tendones es una lesión ligamentaria y es un conflicto fundamental de dirección y que se da en una fase de reparación justamente de un conflicto de desvalorización repito no es el camino correcto sentir que no estamos yendo hacia el objetivo que queremos puede tener que ver no poder mostrar lo bien que se hace una actividad un deporte como decíamos o la danza frente a alguien que es nuestro referente por ejemplo hacia la madre hacia el padre hacia los padres entonces eso es lo que te tiene que quedar del tema del tobillo de todas formas vos sabes que yo te dejo una información complementaria en texto debajo de este vídeo para que vayas repasando bueno espero que te haya sido de utilidad que dejes un me gusta que compartas y que sigas viendo el resto de los vídeos porque hay un montón de material ya en este en esta lista de reproducción de youtube así que bueno te agradezco un montón y te espero la próxima